Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrado ante tu aletar Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrado ante tu aletar Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti Señor 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 Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrado ante tu aletar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrado ante tu aletar, Señor Y no mirar atrás Seguir sin desmayar, Señor